Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿qué tal Norma? Bien, ¿qué tal? Aquí, otra vez, seguimos. Sí, seguimos. A nosotros no hay virus que nos detenga. Se ve, se nota, sí, en verdad. Así que a seguir. Entonces escribiste el cuento de esta semana. ¿Cómo se llama? El cuento se llama La chica que cosía guantes de piel. La chica que cosía guantes de piel. Sí. Ok. Interesante título. Se llamaba Nilda. Vivía en una casa humilde. Ella era la mayor de todas las niñas que habitaban ese reducto, que era una pequeña casa en un barrio donde todos sabían la vida de todos, casi sin hablar, solo mirando sus movimientos. Solía regresar a su casa al atardecer, después de una jornada de trabajo, hasta que pudo comprarse una máquina de coser piel para coser esos guantes que luego entregaría a la casa más sofisticada de moda que quedaba en el centro de la ciudad y que era el emporio de todas las firmas famosas. De su belleza estaban enamorados todos los jóvenes y las muchachas como yo que querían llegar a ser como ella. Su vida transcurría entre aros para bordar, pieles cortadas, y toda su vida estaba en los hilos de colores con los que enhebraba la historia de su vida y que también le servía para surcir palabras desgarradas. ¿Para qué? Para surcir palabras desgarradas. Él aparecía todas las tardes después de su trabajo, muchos años mayor que ella. Elegantemente cruzaba la avenida y éramos testigos de sus encuentros furtivos, de un amor apenas silvanado que se movía entre cueros calados, fineza de pieles, vivo para la orilla de los puños, encajes para la noche de risa y algarabía de champán, a las que nunca concurría porque tenía una nostalgia de lino y de algodones que sujetaba en el sombrero triste, almohadillado, del alfiletero. En cada cosa que se levantaba en el mundo estaba presente su belleza junto al respaldor de los avalorios y el filo de las agujas de su máquina de coser. Se la veía hermosa yendo a su encuentro y hasta se los veía tomados del brazo frente a las miradas que intentaban descubrir cuál era el secreto de esa relación que no terminaba de hacerse pública y que siempre aparecía recubierta de un secreto o de un misterio difícil de atravesar, como difícil era atravesar un sueño para llegar tal vez al sueño. Un sueño que quedó derribado entre silencios y transformado en un trapo flotando en el fondo de una fuente, un perfil oxidado ondeando bajo el agua. Tanto secreto encubría un misterio sospechado por todos, todos podían haberselo advertido. No era lo que parecía, él era solo un sepulturero con su facha de artista, seguro que ya había olido a su víctima, su corazón estaba congelado y no era ningún vendedor de muebles antiguos, era un restaurador que trabajó tu rostro con cuchillos sin filo hasta transformarte en eso que hoy mirábamos con desconcierto. Un extraño reverso de tu imagen que nos hacía pensar en la muerte, donde seguramente eras la víctima de aquella imposibilidad de un amor donde uno de los dos tendría que estar muerto. Todo se volvió ajeno. Ya no éramos ese cuadro viviente donde tú eras una princesa a punto de ser reina que abandonaba el lugar que te habían prometido, pero que nunca te dieron. La noticia corrió como un reguero. A punto de casarse, él confesó que tenía formado un hogar con una mujer e hijos a los que no podía abandonar. El deseo estaba escrito en un libro sin otras. Asistimos a la ceremonia donde el fuego se prendía envuelto en un secreto. Si el silencio podría hablar de esos lugares, cada baldosa de las calles se habría transformado en testigo de sus pasos, corriendo hacia la cita de todas las tardes. Ahora se había transformado en un campo de casa donde habías caído en una trampa y nos empujaste a todos que no pudimos consolarte porque no había palabras de por medio. Nadie pudo escarbar en las preguntas y todo fue una boca cocida, todo un desierto. Solo quedó repiqueteando en el vacío el trum-trum de tu máquina de coser, ahora desprovista de sueños y una madeja de hilos enredados con sus colares clausurados, cola de espinas asomando por debajo de tu vestido de novia, bancarrota de una vida sin luces ni guirnaldas, aullidos en el corazón, como un grito que no puede pensar, como si todas las palabras se hubiesen condensado en ese gesto que como un puñal se enterró en tu cuerpo. Pero no fue la burla ni el escarnio, una gran tristeza nos invadió al verte pagando una culpa antigua anterior al pecado, un pecado de otro que no encuentra rezo que lo salve ni piedra que lo oculte. Nos quedamos esperando esa hora de la tarde cuando se orían sus pasos cruzando la avenida, hasta que el loco de la esquina los oyó y se acercó en silencio como un guante rozando las piedras de la calle y como la acecho lo esperó de frente para acertarle un navajazo en pleno rostro que fue sentido por nosotros como un escupitajo en la tela de araña de nuestra infancia. Un ruido filoso que poseía esa velocidad con que las mariposas estrellaban contra el vidrio y uno se quedaba mirando como la calle se transformaba en un bosque quemado por el fuego de la adolescencia. Se terminó, la vida dio un portazo, al camino lo alumbran solo las hebras de una estrella, el tiempo se volvió un ayer, el viento voló por todas partes, él no volverá. Le quedaba la imposibilidad de no volver más a ninguna parte, sino quedarse siempre a mitad del camino. Él se transformó en ninguna parte, quedó solo como unos dados rodando a la deriva, polizonte viajaba en un tren de segunda entre kilómetros de arena, desnudo y loco de vergüenza. Nos fuimos tratando de dibujar el rostro tan amado de la bella que nos apasionaba en la corteza de un árbol, con la espada que estaba dibujada en nuestros libros y en un árbol de sangre que no era nada más que una sombra que huía. Y ahí se terminó. Fue una anécdota, un cuento. Fue un amor imposible. Hay una desilusión, ¿no? Qué bueno eso de la culpa, ¿no? Que no era la culpa de uno, sino que era la culpa de otro. Claro. ¿Quién la paga, no? Anterior al pecado era, ¿no? Bueno, esas cosas del amor, ¿no? Las traiciones, las pequeñas traiciones y las grandes traiciones. ¿No? Una mentira ahí para sostener un deseo escrito en un libro sin paz. Sin ojalá. Sin ojalá. ¿Ah? Es decir que un deseo, pero sin historia posible, ¿no? O fue una historia imposible. Bueno. Esas cosas. Y después, como dijiste, de la telaraña de la infancia, ¿cómo era? Ah, que los chicos eran niños todos. Estaban todos enamorados de ella, que era la reina. Tirados contra la telaraña de la infancia, ¿no? No sé si al final, ¿no? Lo de la telaraña de la infancia. Está genial. Ah, sí. Dice, este, y como al acecho lo esperó, loco de la esquina. Ah, sí, eso, ¿no? Cuando le va a dar el navajazo ahí en la cara. Lo esperó de frente y le dio un navajazo en la cara. Y se acercó como un guante, rozando las piedras silenciosas, ¿no? ¿Y después? Que fue sentido por nosotros como un escupitajo en la tela de araña de nuestra infancia. Viste, escupiamos la tela. Las telas de araña, ¿no? Sí, pero qué imagen, ¿no? Claro, ¿no? Como la ilusión de ese amor que ahí era. Ah, sí, sí, porque era un amor de todos. Claro, claro, ellos eran representantes. Todas las chicas estaban enamoradas de esa que era la que se proponía para hacer el pasaje de princesa reina, porque seguro que se casaba. Y no se casó. ¿No? Pobre chica. Después dice, un ruido filoso, después de la escupida en la tela de araña, un ruido filoso que poseía esa velocidad con que las mariposas estrellaban contra el vidrio y uno se quedaba mirando como la calle se transformaba en un bosque quemado por el fuego de la adolescencia. Eso también, ¿no? Qué tiempo, ¿no? Qué tiempo. Qué cosa, ¿no? Son todas huellas que quedan, marcas que quedan, ¿no? Toda la infancia, la adolescencia. Todavía no hay. Ella tenía su objeto de amor, ¿no? Ella había encontrado un objeto de amor. Se enamoró de ese tipo que parecía como un trabajador, un restaurador de muebles, ¿no? Que no, que no era. Pero los niños, todavía niños, no habíamos encontrado un objeto de amor. El objeto era ella, a la que admirábamos todos. Que había conseguido todo lo que nosotros anhelábamos. Ah, mirá, claro, ¿no? Claro. Era la representante. Sí. El representante psíquico quedó como una cosa ahí, ¿no? Que todo, todo, todo el amor iba hacia ella. Sí, se veía así como que pensaba que era como toda la familia también, ¿no? Toda la familia ahí, pues, está ahí en esa historia, ¿no? Me hizo recordar un chiste que vi el otro día en Facebook que decía ahí con una foto de unos que se van a casar y que el cura dice nadie, que decía que todo el mundo está a favor, no hay nadie que tiene que decir en contra de esa boda y todo, y entonces al fondo... Se escucha un ruido, al fondo de la iglesia se escucha un ruido y se ve una mujer que se adelanta con un niño entre los brazos. ¡Ah! Y entonces la mujer lo ve, ve la chica, abofetea al marido, todos empiezan ahí contra el marido, la futura suegra también se enfada y todo. Y entonces el cura le dice a la señora que llega con el niño, dice, ¿qué pasa señora? ¿qué querés? Dice, no, es que al fondo no escuchaba bien. Y todos empezaron a fantasear así súper rápido. Así que la fantasía va rápido, pero... Bueno, esta es la familia no aparece, ella es una chica, la chica más grande. Sí, 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 pero yo había imaginado, como después hay un nosotros, un no sé qué, ¿no? Que pensaba que era como representante familiar que se va a ir de la familia, ¿no? Que se va a ir de ahí, ¿no? Se va a casar y se va a ir. Sí, sí. Así que hay chicas, sí, chicos, ¿no? Que se quedaron en el altar y que en el último momento uno y otro... Eso pasa, ¿no? Eso... Sí. Que yo solamente lo he visto en las películas. En las películas, sí. Sí, pero debe pasar en la realidad. Esta fue... En la vida real fue esta. Claro, porque son dramáticos esos momentos, ¿no? ¿Cómo se recupera esa chica después de eso? Con otro amor. Ya, pero se tiene que volver, se tiene que dejar tocar por otro amor, ¿no? Se tiene que volver a ilusionar. Después de la primera ilusión... Sí, quedó metida de su vida, me parece, ¿no, ella? ¿Cómo, cómo? Que quedó media destruida, ¿no? Los chicos la vengaron, pero ella tuvo que tener que hacer esa separación, ¿no? Con esa idea del amor que tenía con ese señor, ¿no? Claro. ¿Ves? Por eso eso me hace pensar a tu poema de Soy Laila, ¿no? Que dice al final, cuando dice, tuve que fusilarte, tuve que fusilar esa idea que tenía del amor contigo. Sí. ¿Por qué él no la entendió? ¿Cómo que no la entendió? Él no la entendió, porque ella creía que la ausencia era una tierra firme. Que él la iba a extrañar y que ella iba a volver, la Laila de la canción esta, iba a volver para darle todo un amor revivificado, ¿no? Un amor inventado nuevamente. Total. ¿En qué libro está este? Sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Página 83. De su primer libro. Amores mínimos. Y dice así, Soy Laila, una canción. Vengo de Palestina. Después de tanto amor te dije, me despido, vuelvo en un mes, me voy a Palestina. Quería que me amaras de una manera doble, de una manera noble, noble. A veces me gustaba no estar, para que me supongas e imagines mis pasos resonando en ciudades, calles por las que me perdía hasta dar con un parque, portales invernales donde las catedrales comenzaban a alzarse, piedras de siglo angosto metiéndome en un bar con olor a frituras, a paté y vino tinto. Yo quería volver parecida a una estrella para que vos me amarás, que estuvieses conmigo cubriéndome los hombros, ahuecando tu mano para apretarme el cuerpo, metiéndome en tu historia, la vida de tus días, esperando las noches. Pensaba que la ausencia era una tierra firme, pero no fue posible. Espesó la negrura, no pude ver tus manos tensándome las fibras y saltaron las cuerdas por el aire quedando rota en un final quebrado. Yo volvía contenta, traía la nostalgia, había ido tan lejos, volvía tan extraña, que pensaba invertarte el amor nuevamente. Soy Laila, una canción, vengo de Palestina, pero esta vez no te pude entender, tuve que fusilarte. Ella creía una cosa y creía, son distintas maneras, ¿no? Del amor también. Ahí no coincidieron. Bueno, pero ella dice que lo quería entender. Sí, ah, también. No, que eso es como pecado, pecado, pecado. País Flecha lanzada al abismo, hería en verde un continente. Alas azules castigaban el cielo de una noche que se tornaba lenta y musical, con sones redoblados de parches habitados por razas fabulosas. Historias de flores cautivadas, uniendo el beso del perfume de la carne. Tierra desconocida en garras de animales, ávidos de memoria, que pierden un futuro en busca de lo último. Visión de angustia y pampa, delirios sin sosiego, faltos de alrededor. Vinieron a aposentar imperios con sangre derramada, con olor a desdicha, a miseria, a perro. Soledades extremas, no puede el hombre solo. Y fluyeron los ríos con sus puntas de acero, rompiendo los terrones, ablandando el silencio. Barro de las orillas que transformó en antorchas, los pueblos incendiados, piedras de luz nefasta. Constelaciones bárbaras reunieron los himnos de la especie. Y estuve con los resucitados, caminando la selva, desandando los puentes, bebiendo de otras pieles, futuros predecibles. Noches inconcebibles de húmedas lujurias, con plata, rojo, azules. Gritos de mitos crueles, transformados en rabia. Se extinguían más allá de los vientos, juntando mar y piedra. Y el vuelo tomó altura de siglos humillados que clamaban venganza. Tierra como el amor, caos y canto, hicieron un país hechizando tinieblas. El primer libro es también eso. No, cuando está por llover, los pájaros no vuelan. Es una frase que le dijo un taxista. Y que cayó como título de su libro. ¿Quién lo hubiese dicho? Sí, un taxista es un humano. Sí, 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 y te hizo... Uy, sí, me sorprendió porque yo no sabía. Ese me acuerdo que lo leímos. Rencor, mi viejo rencor. Tango. ¿Lo leemos? Bueno, es largo, sí. Vestía traje silenciado, azul con gris, corbata roja, camisa negra, pasos brillantes en botín con tachas, pelo cortado al ras, la nuca libre, con penacho de canas que aireaban su impostura. El peso era en la espalda, corbada hacia adelante, hombro sin desplegar, cintura ancha de años, piernas finitas. Comenzaba la fiesta y le gustaban algunas concesiones. Jugaba a las estatuas, tendía la mano a una mujer, giraba algunas vueltas y la dejaba tan dura como el mármol, hasta que se llenaba el escenario de calles empedradas con cuerpos de mujeres. Calculó la ecuación. Entre belleza, sin saber del valor, valía el brillo de la que más tuviera. Él, por su parte, amar, amaba a todas. La noche en su transcurso colocaba el té de la tetera. Colaba. Colaba. La noche en su transcurso colaba el té de la tetera y decantó en un número. Quedan dos, la otra y la de siempre. Salía de un matrimonio con tres hijos y por puro pudor pidió el divorcio. Años queriendo ponerse sus perfumes, sus ceras en la piel, su voz y su manera de rodearse de hombres, su color de canela. Años sin poder renunciar a poseerla toda, sin poder aceptar las curvas por las que se le escapaba, sin confesar su amor en impotencia, su no poder ser ella. Madre y mujer. Madre y mujer en cara giro. Y le ardían las sienes cada vez la vulnerable y la intocable. Y un impulso homicida entrando en juego a través de la privación y la mentira. Sí, a veces las odiaba de una manera tal que hubiese sido capaz de liquidar su empresa para crear la quema de aquella raza indigna. También algunas veces soñó que era posible su mutación en ellas. Era un sueño sin límites, era un poder sin límites, era un poder apartar y querer abolir la marca de frontera donde estaba esa cosa. Que inevitablemente lo hacía chocar siempre con una incomprensible irreductible, con una incomprensión irreductible. Un poder quería tener él que le sobrepase, que ni con genitales de oro lo alcanzaba. Siempre la pensó con reina en jaque, única manera de poder hacer la ley, gobernar sin error, sin más ni menos, sin la desesperación de tantos desencuentros que a diario le dejaban la impresión de no poder hacer la realidad humana. Con reina en jaque y dueño de todo el saber, como si hubiese tragado sus intrigas, sus dulzuras, sus misterios, esa manera de aparecer como extraviada, extraña hasta ella misma. Sí, un alma femenina encerrada en su cuerpo, transitando su cuerpo de varón, su fuerza masculina, una belleza nueva, no travestido sino traspasado sexual, eso quería. Poder sobre la muerte en realidad quería, un patriarcado a la manera antigua, como cuando niño entre sábanas de lavanda y fantasía penetraba en el cuarto de su madre para violar su intimidad, la inaccesible. Perfumes, perfumes, todo era volátil, nunca pudo saber qué era lo que ella buscaba y daba lo mismo que se quedase o que se fuese, porque lo que nunca podía era alcanzar la razón de su presencia o de su ausencia. Hizo todo lo que le fue posible, se hizo rápido hombre, le ganó al tiempo, pero nada alcanzó. No pudo detenerla en su deriva donde como puro vapor ella se iba. Un abismo abierto e insensible, una desesperación huidiza de tanto estar contemplando sus huidas, se apoderó de él y decidió dejar de perderse entre mujeres y anclar su nombre a un pensamiento. Urdió entre humos la venganza, sin embargo, restaba aquella duda, un hombre partido en dos con dos mujeres o un hombre en el nombre de una mujer cualquiera. La primera ecuación dejó miseria, como partido en dos con dos mujeres le quitaba a las dos, una murió de hambre en la miseria, no había que pedir, la otra quiso matarlo por los celos, afiló su puñal, se lo colgó en el pelo y salió luminosa a festejar su caída por las noches. Quedose solo, se refugió para curar su herida, volvió a sus hijos, dejó su cuerpo en paz, jugó los juegos de la infancia, el gato y las bolitas, dejó pasar el tiempo y un día, sin querer, se miró en el espejo, ajustó su corbata, alizó sus cabellos, se encontró con sus ojos, cayó por ese agujero y apareció en la luna, escrito. En el nombre de una mujer cualquiera. ¡Qué historia! ¡Vaya cuentito, vaya cuentito! ¡Qué historia, ¿no? Una historia de amor, ¿no? Sí. Así, el hombre... Él es un masculino femenino, él, Elena, como la envidia al revés. Él queriendo ser ella, ¿no? Esa imposibilidad que es lo que ella tiene, ¿no? Siempre se le escapa, ¿no? Que no la puede atrapar. Entonces, no tras vestido, sino traspasado sexual. El poder sobre la muerte, ¿no? Sí, sí. Sí, que un caso clínico, ¿no? Decías. Sí. Algo así, vaya. Bueno, un poema. Sí, pero con ese pensamiento, ¿no? De poder pensar esa... Sí, sí. Un recorrido también, ¿no? En esa historia. Muy bien, muy interesante. Bueno, yo me tengo mi historieta. A ver, te escucho. ¿Hiciste los deberes? Sí, hice los deberes. ¿Tomaste la leche? Sí, la niña ha hecho los deberes. ¿Qué? ¿Tomaste la merienda? ¡Hiciste los deberes! Sí, la lechecita caliente. Mira, a ver. Se llama El traductor. ¿Traductor? El traductor. El señor Molina, autor del libro, en una entrevista al periódico literario hacía referencia a la liberación. Y al principio no precisaba cuál. ¿La sexual? ¿La de la mujer? Enseguida pensé en los presos, que no pueden dar pie a una elegancia femenina, ni a unas prácticas de vida y muerte, que naufragan detrás de barrotes fúnebres, grotescos rubros, motivos frecuentes de encuentros inválidos o de horas sin tumba. Quien les da una cruz, les da un lugar en tierra, da constancia. Fueron fieles a los barrotes. Sabía que el señor Molina era médico traductor, es decir, traducía los enjambres corruptos de la industria farmacéutica. Y cuando hablaba de liberación, hablaba de esa bella hélice que permitía volar y también, o mejor dicho, sobrevolar las hogueras enterradas, los párvulos sin porvenir, joyas nacientes que iban directamente a la carnicería. carne, órganos que no tienen por qué convivir con el mismo balbuceo. No vayan a creer que el señor Molina hablaba de liberación porque le habían ofrecido un pequeño vapor para llegar al trópico. No. La historia tenía vertientes diferentes. Él sabía de las arrugas que no palpitan porque no llegan a crecer en el hielo dorado. Sabía, y así contestaba el periodista, muy admirador suyo, que las trenzas abiertas tienen que mantenerse abiertas. Quien no puede con la caricia de la fuerza ve la maldición de la cáscara y las trenzas se cierran. El periodista entusiasmado seguía el recorrido en las callejuelas donde lo impulsaba, lo compulsaba el autor del libro Torbellino de plumas. Las categorías de barrotes son infinitas, como los hombres que avanzan en sus fantasmas, como los antiguos días que rebosan hoy en tierra, mañana en cosas de hierro y sangre. Misterio, dijo el periodista. Es la llave de la luz, tradujo Molina. Como en el cuento de Barba Azul, no conviene entrar. Tener la llave es el poder. Claro, claro, claro. No conviene entrar, ¿no? Tener la llave es el poder, pero es, ¿no? Claro. La llave de la nada, ¿viste? Es como el poema ese que quería tener la llave, ¿no? Que quería tenerla, ¿no? El poder, el poder de no sé qué, ¿no? Pero no conviene entrar, ¿eh? El poder está en tener la llave. Eso, eso. Muy bien, ¿no? Muy bien. Una historieta, otra. Una historieta, muy bien. Muy bien, como dijiste. En algún momento saldrá una buena. Hay que permanecer. Puedo permanecer, vas a ver cómo, cómo vas a... A seguir, ¿no? A seguir, ¿no? Eso lleva su tiempo, ¿no? Recuerdo que había, no sé si comenté, que contaba la historia que Mopasson, que es un cuentista ahí fabuloso, que era un alumno de Gustave Flaubert. De Gustave Flaubert. Eso es. Sí. Y que Flaubert había leído sus textos, sus cuentos, al principio, y le había dicho, no estás todavía para publicar. Tienes que seguir. Sigue practicando, sigue practicando. Y dos años después, volvió a ver el trabajo del Mopasson, y ahí ya le dio el visto bueno y le dijo, adelante. Claro. Y además es como una trampa, porque es la persistencia que se juega, ¿no? El poeta o el escritor. Si escribe un libro, no significa nada. Tiene que escribir diez, ¿no? Uno atrás del otro. Qué cosa es esa, ¿no? Pero después hay algunos genios, ¿no? Que escriben muy poco y lo pillan todo en un solo libro, pero... Sí. No pensaba en Notreamo, ¿no? Los contos de Maldoror. Ah, sí, sí. Bueno, pero qué libraco también, ¿no? Sí, sí, ya sé por eso, pero son los genios, ¿no? Que todavía se dejan escribir. Sí, pero son como diez libros adentro de un libro. ¿No? Los cantos, ay, el canto tres, océano, océano. Me sumergía, me sumergía en el océano de este tipo, ¿no? Bueno, son iluminados, sí. Iluminados, sí. O son iluminaciones, si te dejas, ¿no? ¿No? ¿Te acuerdas quién era el de...? Rainbow. 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 Otro tanto, ¿no? Sí. Pero claro. Sí. ¿No? Que había... Que había trabajado un montón también, son grandes lectores, ¿no? Que se habían entregado a la lectura de una manera muy apasionada, muy implicada, y después... Es entrar en el mundo, ¿eh? Es para entrar. Es el peaje, tenés que entrar en el mundo. ¿Y cómo se entran en ese mundo? Y leyendo otros antes que... Claro. Que forman un mundo. Que además, este... Siempre hay como una influencia uno detrás del otro, ¿no? Hasta que cambian los estilos, cambian las corrientes literarias, cambian. Porque es, ¿no? Se apoyan en lo anterior, pero hacen nuevo. Se apoyan y hacen nuevo. Eso es muy interesante. En la historia de la literatura, de las letras, ¿no? No, digamos que de la panza no sale nada. Del interior no es interior. ¿Qué interior? En el interior que hay la nada. No hay nada. Está todo por ser dicho, ¿no? Sí, hay que aceptar dejarse tocar por el de afuera, ¿no? Que no sea mi mamá que... Claro. Y si no, es imposible. Si no, es imposible. Bueno, y además te acompañan, porque después te haces amiga, los amás y los tenés preferidos y tenés y volvés a este libro y volvés al otro. Y no, y amás ese poema que se vuelve inolvidable, ¿no? Un poema amado, ¿no? Total. Sí, 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 sí. Brisa Marina, me acuerdo, por ejemplo, que yo sabía, leí todo y todo lo he leído, ¿no? La vida es triste. Ay. La vida es triste o es corta y todo lo he leído, ¿no? Sí, sí, cuando te enamoras así es lindísimo. Bueno. ¿No? Porque es esa presencia con ese... Lo que te cuenta ahí, como te va dibujando también, porque siempre es como que el poema te va dibujando ese ser que no eres tú, pero que te hace ahí en la lectura, ¿no? Eso es así. Eso es así. Eso es así. Entonces es la humanidad que recibes. No, como huellas que quedan, son marcas que quedan, ¿no? Oíd cantar los marineros, después se fue, pero ya ni sé lo que dice, pero me quedan como versos, ¿no? La vida es breve aún y todo lo he leído y termina escuchar el canto de cantar los marineros. Y el poema se llama Brisa Marina. Pero te digo que, sin recordarlo, son como pequeñas muescas que van quedándote en la memoria, ¿no? Claro, claro. Como si fuesen frases tuyas al final, ¿no? Porque te las apropias de esa manera. Sí, sí. Claro. Pasa también eso con los cuadros, ¿no? Con los cuadros colgados en mi casa, que son míos. No, yo no puedo vivir si no los veo, no. Soy yo y mis paredes, ¿no? Como una apropiación. Ya no es el... Sí, pero y después ves los cuadros, no solamente los de tu casa, pero los después que son como esos cuadros que son figuras para todo el mundo, ¿no? Que son significantes para todo el mundo. Claro, son rarísimos, ¿no? Esa fuerza, ¿no? Que fueron tocados. Ajá. Sí. Siempre me acuerdo de la de, creo que es Dalí, ¿no? Esa mujer de espalda, la mujer de espalda frente a la ventana. La hermana, sí, Dalí. Asomada, mirando el mar. Mirando el mar, sí. ¿Quién no tiene esa reproducción? ¿Quién no la tiene, no? No, pensaba, sí, como esas imágenes que sí, que son de uno, ¿no? Claro. Bueno, pero nosotras somos trabajadoras. Vamos a continuar. Exacto. Muy bien, Norma. Bueno, enhorabuena. Gracias. Y gracias a ti, seguimos la semana que viene. Ok. Chao, chao. Un beso. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. nada. Sabes lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91758-1940.